Y está con nosotros también Flor Scavino, ella es jefa de la Comuna 12, comunera, 13, 13, ¿y por qué dije 12? Por la boca debe ser, puede ser, bienvenida, jefa de la Comuna 12, la Comuna 13, ¿de colegiales? Núñez y Belgrano. Núñez y Belgrano, los tuve que aprender para mi hija en el colegio. Hola Flor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado y bueno, un placer charlar un ratito con ustedes. Aunque me hayas confundido, como una 12 con 13, no importa. Además, hincha de River usted. Absolutamente. ¿Vio el partido? Vi el partido, pero no con demasiada atención porque en mi casa no son tan fanáticos, son fanáticos de Boca. Entonces estaba como concentrada, trataba de concentrarme y pensar, poner mi energía ahí sin escuchar alrededor. Pero bueno, muy feliz. Los partidos se ganan, aunque sea en el último minuto, con penal, sin penal, no importa eso. Estoy feliz de que haya salido con este resultado súper clásico y que sobre todas las cosas haya salido como salió todo lo que es el dispositivo. El dispositivo de seguridad está mejorando. Cambió mucho además la entrada al estadio, ¿no? Los autos, cómo fueron el estacionamiento, esto fue cambiando. Pero jefa de la comuna, ¿qué significa una comuna para la gente que no conoce tanto? ¿Era el consejo deliberante de antes? ¿Qué es una comuna? Bueno, una comuna, la Capital Federal, Ocaba, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está dividida geográficamente o geográfica, administrativa y políticamente en 15 espacios, ¿sí? Que son 15 comunas. Las comunas son actores gestionados, estamos, por supuesto, digamos, tenemos un peso, estamos creadas por una ley, ¿sí? La ley 1777, creadas por la ley, ¿sí? Creadas, sí. Y de venida de la Constitución de la Autónoma, ¿sí? Nosotros somos un lugar en donde empezamos, donde estamos trabajando siempre de cara al vecino, ¿sí? En el metro cuadrado y en la importancia y la conforman las comunas políticamente, geográficamente, distintos barrios. Mi comuna, la Comuna 3, está conformada por tres barrios importantísimos, que son Belgrano, Núñez y Colegiales. Realmente, aparte de todo, es un territorio como muy pintoresco, muy propio, con mucha... Me traje el mate del Colegio San Pablo Apóstol, que es de uno de los colegios donde trabajo, que es de la Comuna 13. Sí, bueno, la verdad es que es una comuna con muchos habitantes también. O sea, ahora en el último censo nos dio, nos marcó que somos la comuna con más habitantes de la capital, ¿sí? Sí, también tenemos un lugar muy concentrado de edificios, que es Belgrano Centro. Tenemos 230.000 habitantes. Así que... Y una comuna territorialmente lindísima, ¿no? Porque tenemos estos barrios tan representativos, Núñez, Colegiales, Belgrano. Llegamos hasta la costa del Río de la Plata, o sea, tenemos parques costeros. Así que la verdad es que es un placer poder trabajar en la comuna. ¿Y cómo te acercás a la gente? Dijiste que estabas muy al lado de la gente, ¿no? En el codo a codo. ¿Cómo te acercás a la gente y cómo la gente se acerca a vos? ¿No hay una legislatura para encontrarse o trabajar? ¿O hay un CGP? No, nosotros tenemos un lugar físico que es la comuna, la sede comunal. La sede comunal, ahí va. En donde reside la Junta Comunal, a la cual yo presido, porque no soy yo sola, somos siete juntistas, yo la presido, ¿sí? En donde trabajan todos los empleados de la comuna, los que no están con tareas, digamos, en los parques o siendo, o sea, teniendo tareas afuera de lo que es la sede comunal, ¿sí? Y ahí los vecinos, ¿sí? De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 16 horas, pueden dirigirse para hablar con nosotros, que somos los representantes, que estamos trabajando para ellos, o pueden venir en el primer piso. También tenemos la gran cantidad de trámites que son desconcentrados del gobierno central. O sea, uno para hacer un trámite, antes, hace muchos años, tenías que venir, no sé, tenías que hacer un trámite en rentas, tenías que venir acá, al centro, ahora no, bueno, hace muchos años ya todos estos trámites están desconcentrados, en su mayoría, en las sedes comunales. Entonces el vecino tiene como la puerta abierta primero y siempre la puerta abierta para el diálogo con las autoridades comunales, pero a su vez también para hacer los trámites, que es lo que también nos trae un gran flujo de público. ¿Dónde está la sede? Cabildo 3067, ¿sí? Cabildo entre Iberá y Quesada, en el barrio de Núñez. De Núñez, bien. Con un flujo enorme, enorme de público. Y vos hablabas de encontrarte con la gente, ya está por terminar, ¿no? Estos cuatro años tuyos. Si tuvieras que hacer un balance, ¿qué cosas de la gestión, de las cosas que se hicieron en la comuna, tuvieron la impronta de flora? Y la verdad es que yo siento que, siendo el primer mandato que tuve, son mandatos que duran cuatro años, que logré poner impronta en la mayoría de las cuestiones. Yo tengo una vasta experiencia trabajando para el gobierno de la ciudad, en distintos cargos, ¿sí? Entonces, es un gobierno que planifica, que trabaja planificadamente. Entonces, pudimos, con la Junta Comunal y con el equipo que me acompaña, tomarnos el tiempo, que fueron los primeros dos meses antes de la pandemia, para poder hacer un plan estratégico, en donde nosotros pensamos qué es lo que queríamos o por dónde queríamos navegar durante estos cuatro años. Sin saber que se venía una pandemia. Sin saber, no, por supuesto, por supuesto. Eso lo único que hizo es, nos cambió los planes, ¿sí? Ciertamente, retrasó otros o los puso en otra línea de tiempo. Pero esto de poder trabajar de cara al vecino, en el metro cuadrado, en lo que el vecino necesita, ¿sí? En los espacios verdes y públicos, que es lo que realmente surge después de la pandemia, como una necesidad. Salimos todos a la calle, ¿no? Todos, todos. A necesitar eso, a ese lugar en donde nos podíamos sentir como más seguros que en otro lugar cuando la pandemia lo permitió. Entonces, necesitábamos tener lugares abiertos y nosotros teníamos un lindo plan trazado para nuestros espacios verdes, allá más allá de tener estos niveles de mantenimiento muy buenos, como se tienen en toda la capital, sino que también tenerlos con patios de juegos modernos, con el césped como corresponde, con riego. Además, gran obras hubo, ¿no? Obras en la elevación del tren... Sí, en la comuna hubo grandes obras que le cambiaron la vida al vecino que tienen que ver con este corte del gobierno de la ciudad de tener... Era un lío pasar esas vías, era perder tiempo... Y sí, imagínate que se levantaron nueve barreras, con lo cual eso empezó a generar unas fluidas, no solo conectar a los dos belgranos, que quedaban de un lado y de otro de la vía del Mitre. Belgrano R y Belgrano C. Sí, Belgrano... Belgrano de un lado y del otro. Esta elevación... Belgrano y Colegiales. Belgrano y Colegiales queda todavía vía con algunos pasos bajo nivel. La elevación de la vía del Mitre fue la que dio esto, que es ahí en Belgrano C, sobre lo que es la estación Belgrano C. Le sumó a la gente un montón de tiempo de no estar parado frente a una barrera, en la calle, o esperando eso. Aparte que se hacían unos líos de tráfico terribles en la zona y esto da otra capacidad, aparte de otra conexión, o sea, da otro lenguaje entre dos partes de un barrio, amén de que él te lo transita, lo transita de otra forma. Yo creí que estábamos hablando de los pasos bajo nivel, estabas hablando del levantamiento de las vías ahí en Libertador. Y yo me enfoqué en otro lado, que hay un desarrollo, no soy del barrio, pero por ahí lo transito a veces. En la zona de Federico Lacroze y las vías, hay una metamorfosis del barrio que está vinculando, por eso te digo, vinculando Belgrano con Colegiales, y hay una obra sobre las vías que no termino de saber qué es y pregunto. Te cuento un poquito. Bueno, ese es el famoso, ese es un playón, el playón Colegiales, que era un ex-playón de maniobras de ferrocarriles, que quedó ahora, o sea, se ven en parte, eso se desarrolló, quedando el 65% de ese gran playón afectado a lo que va a ser un nuevo parque. Que lo estamos trabajando, que lo estamos trabajando con el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, que es el que desarrolla la obra, porque es una mega obra, y nosotros desde nuestro lado trabajando también con los vecinos en la incorporación de ideas sobre un proyecto. La verdad que va a ser magnífico, porque lo que va a hacer es, vincula la calle Federico Lacroze, desde Moldes, desde Federico Lacroze hacia Virrey Avilés. La verdad que es un extenso territorio, aunque antes eran playones de maniobras del ferrocarril, ahora va a quedar hecho un parque público, un espacio verde y público. Desaparece el paredón y se... Desaparece el paredón, queda un vestigio de paredón en algún lugar, que es como que es más... Un recuerdo. Sí, en algún sitio, pero un sitio chiquitito como histórico, digamos, tiene referencia ferroviaria, y eso se deja, el resto desaparece. Quedan dos edificios de valor patrimonial que están sobre Avenida Federico Lacroze, que son muy bonitos, que daban esa idea de estación de ferrocarril inglesa, ¿no es cierto? O de galpón de estación de ferrocarril. Y después el resto va a ser un parque muy abierto, con los árboles que hoy están, que se encuentran más plantaciones, que va a vincular también hasta la Plaza Paso, que hoy está en Moldes, y Virrey, uno de los, creo que es Avilés, ¿sí? Entonces la verdad que es muy esperado por los vecinos, muy ansiado porque colegiales de nuestros barrios... Además que era peligroso, ¿no? Sí. Era peligroso transitar por ahí. Y ese paredón, la calle Ciudad de la Paz, ¿no? No, Moldes. Moldes. Moldes, que nada, que si se transforma en una cosa iluminada, parquizada y demás, mejora eso también que tanto le preocupa a la gente, ¿no? Totalmente, porque todos los lugares que dan sobre las vías del ferrocarril realmente son lugares que se vuelven como espacios de no lugar en cualquier lugar del mundo. Entonces, cuando uno los avanza con este tipo de obras, de mejoras, todos bienvenidos y mucho más cuando hay ese espacio verde y público. ¿Cómo participa la gente? Hablaste de participación de la gente. A mí me gusta porque he conocido de Flor la parte humana, ¿no? El acercarse a la otra persona y escuchar. En esas reuniones, ¿qué te piden la gente del barrio? Y el vecino está apropiado mucho antes que casi que la existencia del estado de los lugares, ¿no? De estos lugares que como que nadie entraba. Así es. Nadie entraba a este lugar porque era un plazón ferroviario, ¿no? O no se entraba desde hace mucho tiempo. Entonces, la gente lo espera y lo ansía un montón. Nosotros trabajamos en este sentido con los vecinos que han querido participar y con aquellos que están nucleados o reunidos en nuestro consejo consultivo. Bien. Entonces, la verdad que son vecinos como de la primera línea del parque, o por ahí no, y del parque no, de esto que ahora va a ser un parque. Entonces, la gente lo que anhela es lo que falta, y son los espacios verdes en algunos lugares. Y colegiales es el que menos proporción de espacios verdes tiene respecto a nuestros otros barrios. Entonces, ellos lo que bregan es por un espacio lo más abierto, lo más verde y lo más público posible, ¿sí? Con caminos, con transitabilidad, con mucha iluminación, como decía acá él también, que la verdad es que uno quiere un espacio en donde lo contenga, donde sea seguro. Estuve observando también, para preguntarte, por el parque de la innovación. ¿Qué es este? El parque de innovación es otro de los grandes... Esto es lo que la gente suele conocer como ex tiro federal. Sí. Sobre la calle Huda Hondo... Al lado de River. Exactamente. Al costar, todo nos hace referencia a nosotros. No, no, y después no tiene que hablemos de fútbol. También es otro predio. Todos los predios que en la ciudad han sido privados, en algún momento que surgen a la venta, tienen que guardar esta relación entre terreno público y privado del 65% dedicado a lo público y el 35% que se puede vender o que se pueden hacer emprendimientos privados. Esto pasa también en parque de innovación, pero no me quiero quedar con esta idea, sino con la idea de que parque de innovación es un gran desarrollo en el que va a existir y el 13 de mayo se abre un gran parque que va desde casi, desde una cuadra después de Libertador hasta Lugones, en donde van a ir enclavados un montón de sedes de universidades o de espacios innovadores, ¿sí? Ahí en ese espacio en la ciudad, como por ejemplo el ITBA o este tipo de universidades que tienen la tecnología como bandero, como baluarte o como objetivo, ¿sí? Sí, sí, sí. Así que... Para ir presencial. Sí, sí, para trabajar ahí, para tener sus laboratorios, para tener... o sea, van a estar como distribuidos en edificios, emblemas, adentro de estos parques que van a ser públicos y que el 13 se abren, ¿sí? Bien. La verdad que va a tener también lugares como para... un ícono cultural, va a tener también un lugar como para poder... para que la gente se reúna también. La verdad que... y le va a sumar muchísimas hectáreas verdes, ¿sí? Que antes estaban vedadas al público, porque cuando estaba el tiro federal, eso era donde estaban los polígonos de tiro. Claro, sí. En donde accedían nada más que la cantidad de personas... Un grupo selecto. Exactamente, o las personas que estaban como que eran del club. Eso pasa con el deporte, sí. Así que ahora, mudado el tiro federal, estas hectáreas quedan de uso público. A ver, aprovechando que estás ahí, que sos de la zona, tratando de no hacer autorreferencias y comentario. Pero por favor, uno puede decir... No, no, pero uno anda por ahí. Y desde el... yo el otro día hablaba con alguien, ya dije yo, y hablaba desde el año 78 con el Mundial de Fútbol, y el domingo yo estaba en la zona haciendo otra actividad que no era la del partido. Sí. Y era un ambiente particular. Mientras dura el partido hay como una especie de ambiente de vacío por el alrededor. ¿De vacío legal, de vacío...? No, 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 es como un problema físico. Hay una gran concentración de energía en un punto. Y el resto, claro. Y chupa la energía del alrededor. Bueno, no sé, es una figura. Pero cuando se juntan en River, no hay dónde estacionar. Ah, es verdad. Y hace, por eso hablé del 78, pasaron 50 años en el 78. Y sin embargo, los eventos multitudinarios, parece que no pensamos en nuestro país, en nuestra ciudad, dónde estacionar. Y entonces empieza el discurso que es tangencial, que se va para otro lado, que es decirte, ¿por qué no van por medio público? Y no, no vamos, vamos en auto. Entonces, ¿por qué no me dicen bicicleta? No voy en bicicleta, voy en auto. Entonces, ¿por qué no vamos a resolver el problema del auto que pago patente? Y no, es decir, a mí me voy a cobrar patente y después me saca a la calle. ¿Cómo es? Entonces, en estos espacios que se van creando, porque terminan invadiendo la ciudad universitaria, que el domingo estaba cerrada, obviamente, y bien, porque los que vamos a la ciudad universitaria nos invaden los estacioneros de los partidos de fútbol, y no tenemos dónde tirar el coche. Digo yo, vos que estás en la comuna, en el toque, y le va a tocar al que está en Avellaneda con la cancha de Racing, o Independiente, no sé por qué nombre de Racing yo, o en los alrededores de todos los estadios, no está previsto estacionar, ni para arriba, ni para abajo. Ese es el planteo. En realidad el planteo es muy válido, y es el planteo de casi todos los vecinos que residen en zona, porque no es solamente el que quiere venir al estadio de fútbol con su auto, sino también el vecino que vive su vida cotidiana, padece muchas veces. A veces se mudó ahí cuando estaba la cancha. Sí, sí, pero esto cuando se juega un clásico, un superclásico, un partido los domingos, no es solamente al barrio de primera influencia cerca del estadio, sino que todo repercute. ¿Por qué? Porque todo el mundo viene y tenemos grandísimos problemas y una cantidad de contravenciones que se hacen en el momento, porque la gente, aunque vos no lo creas, quiere venir con el auto y cuando no encuentra el lugar, lo deja estacionado arriba de las veredas. Todo, en la esquina, en la ocha. En la esquina, en la ocha. No, no, pero si yo te extremo, que lo sube arriba de las veredas, lo sube arriba como transversalmente arriba de las veredas. Entonces nosotros, primero, se da un evento deportivo por una cantidad X de público, el club está haciendo estacionamientos, no creo que llegue, por supuesto, a nada de esto, pero lo que se promueve a todo esto es que, les guste o no les guste, tendría que existir una red de transporte público para que la gente pueda acercarse a estos lugares en forma masiva sin traer el auto. Porque no hay en la ciudad hoy capacidad para recibir esta cantidad de autos ni... O sea, el tema es, la gente te pregunta, ¿por qué no se hacen estacionamientos? Porque hay una cuenta, una cuenta económica, en la cual no da para que existan la cantidad de estacionamientos que se necesitan y que sean rentables. Entonces, en esto sí se sopesa la rentabilidad, las empresas no lo hacen porque no tienen rentabilidad real, un estacionamiento para que te empiece a ser rentable, pasan muchísimos, muchísimos años, y hoy la verdad que el país no está como para pensar en esto, y mucho menos exigirlo a un privado, y menos en la zona, porque en la zona... Yo creo que se puede... Entiendo, todos los argumentos son absolutamente válidos, ¿no? Pero uno ha tenido la posibilidad de acudir a otros estadios en otros lugares del mundo que merecen ser observados, ¿no? Como cualquiera puede mirar a otros lados. Sí, sí. Yo mencionaba lo del 78, pero en aquel momento, yo había... Hace mucho de esto para ver la edad que uno tiene, pero en aquel momento yo ya había tenido la posibilidad de ver Miami y ver Disney. Y entonces, cuando me imaginaba el estacionamiento para el Mundial, dije, ¿Deberían cerrar? No, deberían cerrar el aeroparque, hacer un estacionamiento y poner trencitos que te lleven y te traigan a River. Mirá. Pero eso, que es un símbolo, y vos lo decís, para ir al Santiago Bernabéu, uno llega en subte, y llega dos minutos antes y entra. Claro. ¿No? No como acá que llegás cinco minutos antes y saca la policía porque tu entrada ya está ocupada por otro. Mil personas ya tuvieron que quedar afuera. Pero digo, está bien lo del transporte público, pero en algún lugar, porque no todos vienen de media hora de viaje. Hay gente que viene de muchos lugares para llegar ahí, y es probable que también se le facilite el acceso si vos le usás los espacios de estacionamiento y comunicas a lo mejor con transporte circunstancial, no necesariamente regular. Debería, por ahora no es como, o sea, no lo hemos podido como sortear, o por lo menos no está en la escala de la comuna. Sí, la contención que tenemos que hacer de todos los vecinos y de todos los que quieren acercarse y no se puede, pero siempre se está abierto a escuchar alguna solución, ¿no es cierto? Yo he ido también a otros estadios europeos en donde también se llega absolutamente con transporte público. En Estados Unidos es pro-auto, con lo cual uno llega a esos grandes playones y uno estaciona como en Dine, como en el, no sé, en Miami Heat, pero acá no, y realmente yo creo que también, Es verdad que River está construyendo un estacionamiento al costado que va a ir para arriba. Los americanos que se trasladan en auto y resuelven el problema con el estacionamiento al lado del estadio. Y hablamos de Madrid, donde hay subte desde la punta de donde quieras y vos podés trasladarte. Claro, pero lo que pasa también es, un poquito también es el ambiente, ¿no es cierto? El medio ambiente, el cuidado de las huellas de carbono, también tanto auto en una capital tan conglomerada como la de Buenos Aires, es otra discusión. Esperemos que alguien se, digamos, tenga la solución para esto o estén ya encaminados en la solución. Porque da la sensación, bueno, ya acá está el final, ¿no? Pero da la sensación que se resolvería el problema, no que se va a resolver, que se está resolviendo el problema simplemente preocupándose por el evento. Yo te organizo el partido de fútbol, te controlo cuatro cuadras de la resonda con cinco mil policías y de ahí para afuera, ¿cómo llegan? ¿Cómo se van? ¿Cómo vienen? No sé si está... No, eso es otro problema. No es mi problema. Es un problema de urbanismo, es un problema de pensar un poquitito distinto o fuera de la caja para todos estos eventos, ¿no? Que también, o sea, como yo empecé hablando del metro cuadrado y hablando de la escucha activa al vecino, lo tenemos todos los días y todos los días intentamos darles la contención y hablar también con nuestras autoridades inmediatamente superiores. Yo creo que ya no hay casi que reclamarle a las comunas. Está todo bien. Si lo que uno busca en la administración comunal, al lado de lo que era y la historia... ¿Sabés qué le sumaría yo? Yo creo que es un punto para mejorar todo el tema del reciclado. Vos estuviste el fin de semana en una carrera de esto, ¿no? Sí, yo siempre... Como que hay que tomar más... Nuestro programa se llama Ciudad Humana. Sí, es lo que iba a decir. No es solo de la comuna, ¿eh? Me parece que es de Capital Federal. Seguir teniendo esa conciencia. ¿Cómo fue tu experiencia en esta carrera y en este compromiso, no? Porque sí que hace falta. Sí, nosotros... Cuando vos dijiste estuve en otro evento cerca de arriba, yo también te iba a comentar eso, yo también estuve ayer domingo en otro evento, que es un evento deportivo, que se hizo una carrera, la carrera de la Unión Europea, el Buenos Aires Run, ¿sí? Para generar conciencia. ¿Viste? ¡Qué tan chilo! ¿Es runner? No, no soy runner, pero bueno, nada. Tenemos runner conocidas en común. Tenemos runner conocidas, y fue por culpa de esa runner conocida en común que a mí me metieron en esto. Pero bueno, sí, sí. Me tomé como impulso y quise participar, porque tiene que ver con esto de generar conciencia, conciencia ambiental, ¿no es cierto? Que es lo que un poco como que nos estaría como... No digo faltando, porque empezamos a crecer desde hace un tiempo a esta parte, crecimos un montón como ciudad en cuanto a estas cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, con el reciclado, pero bueno... Nosotros empezamos en el 2017, ¿no? En Ciudad Humana. Y no se hablaban de estos temas. Al aire, en la tele, había solo algún programa en C5N, en TN, un programa. Ahora es transversal. Todos los políticos, todos los programas, todos tienen que tener su espacio verde, sustentable. Es que no cabe de otra forma, no cabe desde la humanidad, no cabe desde lo que le estamos haciendo al mundo, ¿no es cierto? Tenemos que todos tomar conciencia. Sí, yo hago tanto hincapié en la escala, en toda escala. Vos veías ayer en esta carrera que estaba una ONG muy importante, que es Banco de Bosques, que parte de lo recaudaba, iba para Banco de Bosques, en donde intentan salvar desesperadamente los grandes bosques que existen hoy, el Gran Chaco, Amazonas, en esas escalas, pero en la nuestra, que es la de la ciudad, también es importante. Nosotros también, somos actores importantísimos a esto de nuestro, o sea, desde el reciclado, desde el, ¿a qué hora tengo que sacar la basura? Hubo una campaña grande también de vuelta. Sí, sí. Y te sumo los inmigrantes. 19 a 21, por las demás. 19 a 21, como una 13. Los inmigrantes, las colectividades, también forman parte de UNIR, y viene ahora lo del Año Nuevo Chino, ¿no? No, ahora viene otra festividad que tiene que ver, el Año Nuevo fue en enero, siempre varía entre febrero, enero y febrero, porque tienen un calendario lunar, calendario lunar, calendario lunar. El Chino tiene un año así. Y ahora viene, viene una fiesta también que tiene que ver con la tradición más budista, que es el Besak, que es el baño del bebé Buda, por así decirlo, y también se celebra en el barrio, en la calle Arribeño, organiza el templo budista, un templo budista de los grandes que está sobre Avenida Cramer, en Belgrano, y lleva la festividad del Besak al barrio. ¿Y esto es el 12? El domingo. El domingo, ok. Yo las fechas las tengo como, no sé si es 13, es este domingo que viene. El domingo es 13, el domingo es 14. El domingo es 14. Ahí va a estar, entonces. Y no te hablamos de política, ¿viste? Hasta ahora no. O sí. Tangencialmente. No, como quiera. Porque fue así. No, porque en un periodo de incertidumbre, además tenemos que ir a la tanda, en un periodo de incertidumbre donde nadie sabe nada, y venimos de tres elecciones. Pero todo el mundo habla todo. Pero todo el mundo habla. Y venimos de tres elecciones en La Rioja, en Misiones. Donde sorprendentemente pasó lo mismo. Y Jujuy. Yo creo una sola cosa. Yo creo que nosotros, que estamos en política, tenemos que estar haciendo esto, esta agenda, la agenda que a la gente le importa. ¿Sí? ¡Ole! La gente que a la agenda le importa. Esto es lo que le importa a la gente, el medio ambiente, el estacionamiento, lo que le pasa todos los días, ¿sí? podemos hablar de las próximas elecciones. Obvio. Pero eso es lo que le importa a los políticos. Tenemos que hablar de esto. Tenemos que hablar de lo que le importa a la gente. Los políticos hablan de lo que le importa a los políticos. Y es terrible, porque yo llevo 50 años de hacer política. Y últimamente, porque estoy en el espacio que debería hacerse cargo. Política de salud. ¿No? Sí, salud, pero política. Sí, tal cual. Y en este momento tengo una percepción de que cuando hablo con mis, digamos, ex amigos, ¿qué sé si yo voy a llamarlo? Yo estoy jubilado ya prácticamente. Aunque de esto no se jubila uno. Colegas, sí. Pero los miro, los veo y digo, están en el tema de ellos. En el barro. Sí, no, no, esto no. ¿Cómo puede ser que, no importa el nombre, porque no importa la línea, ¿cómo puede ser que yo vaya a hablar con el tipo y el tipo esté preocupado por el chiquitaje y la gente lo está percibiendo? Es que vos ves los canales de televisión, de cable. Bueno, los periodistas tú, no se salgan. Los periodistas que van de un lado o del otro. Hubieran empezado la entrevista con Horacio Santilli, Larreta, Morales, Lustó. La pelea, porque ese pelea. La pelea. Y a mí me gusta, y esto también me lo enseñó Agustín Forcheri, hablar de propuestas, hablar de ideas. ¿Y qué te dice la gente? Y cuando estás en el barrio, ¿cómo te va? Si querés, en algún otro momento te invitamos a hablar de política, a pelearse en el barro, pero me parece que no es de usted, no es de la riña. No, 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 yo siempre voy por un camino, no hay que agrietar, no hay que echar más leña al fuego de lo que tenemos. Yo creo profundamente desde que estoy en política, de que cuando uno tiene la capacidad de transformar, lo tiene que hacer, y creo fehacientemente que es eso la política, esa capacidad que uno tiene o que en masa de poder transformarle la vida positivamente a los demás. Por eso estoy y por eso me voy a quedar un espacio más, un tiempo más, si es posible. Va de candidata de vuelta de Comunera. No lo sabemos, todavía no es tan definido, pero me encantaría. Tengo la posibilidad. No, no, tengo la posibilidad. Me convertí en periodista. Tengo la posibilidad porque son cuatro más cuatro, entonces pudiera tener la posibilidad, pero creo en la transformación, creo en muchas cosas, en muchos valores. Ese es el problema, porque yo entiendo que a todos los que están jugando en política y que hacen de eso su medio de vida, es importante, viene el cambio, me quedan, me echan o me renuevan el contrato. Y entonces tiene que tener ese problema. Ahora, tiene que hacer un gran esfuerzo porque los tipos que le van a dar el mandato están con un problema serio de incertidumbre que es grave. Es terrible. La gente te lo define de diferente manera, la inseguridad, la inflación, pero la angustia es por la incertidumbre. Entonces, cuando el tipo dice bueno, acá viene el que te va a resolver el problema o el que tendría la responsabilidad, yo creo mucho en el individuo, así que no espero del Estado nada, pero el tipo que debería estar ahí para de alguna manera encaminar tu incertidumbre, el flaco está preocupado por el zapato. Sí, nada más. Sabés que esto quizás le vamos a despedir a Flor y después lo... Me parece bien el discurso que yo estoy... Pero sabés que está distorsionado tanto y ahora me meto en política y vos me dirás no. Sabés que está tan distorsionado como Larreta vende la antigrieta y Patricia vende en el sentido de las plumas que se pone y Patricia se pone las plumas de... Lo voy a cagar a patadas, ¿No es cierto? A esta que se porta mal lo mato. Cuando cualquiera que esté en la línea del pro y habla de a estos hay que reventarlos a trompada vos decís está haciendo campaña para Patricia y cuando otro dice tenemos que amarnos todos decís está haciendo campaña para Horacio. Todo se transforma. Te sumo una discusión para más adelante si la dejamos liberada a Flor que se vino hasta acá hasta el centro. Está valido tener a alguien del sexo femenino. ¿Viste? Viene. Te sumo una pelea que estoy viendo últimamente que es unitarios y federales. Ya pasó con Infran cuando dijo que los de Capital éramos un desastre y ahora también en las elecciones de Misiones Pasalacua dijo acá no queremos que vengan que el 011 no venga a llamar que no llame nadie de Capital hay como una discusión así de vuelta de ellos contra nosotros de unitarios y federales ¿no lo escuchaste? ¿no lo sentiste también? Pero pará, pará de eso vamos a hablar después. Yo te lo puedo poner tan duro que mejor me caigo. Te legramos Flor. Bueno, quedó a hablar seguimos hablando de política, de educación que no te pregunté. Cuando quieran cuando quieran me apasiona. Te volvemos a invitar acá. Muchísimas gracias gracias por el tiempo lindo. Gracias por venir. Gracias.